Señores, con el lote número 88, se vendieron todas las vacas, vamos con el 88, atención acá señores, del Arauco, en la zona de Villadolores también, hay, 88, 88, señores, hay un ternero logrado, 3 vacas de preñez más chico, el resto bien adelantadas, atento a la descripción, miren qué vacón, miren qué vacón, 12 vacas boca llena, 10 vacas medio diente y 3 vacas medio diente abajo, así es la descripción, ¿no? Señores, 12 vacas boca llena, 10 vacas medio diente y 3 vacas medio diente abajo, arriba nomás señores, hay un ternero logrado, hay un ternero logrado, 3 vacas de preñez un poco más chico, el resto bien adelantadas, señores, un vacón acá, cuántas de acá las 20.000 valés, 20.000 valés, el plazo es 30 y 90 días de plazo, saltamos los 60, 30 y 90. Señores, ¿cuántas de acá? Hay 20.000 en la cala, hay 20.000 en la cala, hay 20.000, 19.000, 19.000, 19.500, 19.500, voy a andar rápido, si no está esa plata voy a andar medio rápido, si no las tengo que dejar. Hay un ternero logrado, mirá los vacones que son, mirá los vacones que son, vuelvo a repetir, 3 vacas de preñez un poco más chico, el resto bien adelantadas, 18.500 voy al palo, no miro a nadie. 30 y 90 días de plazo, 18.500, 1.500, 2.500 y fue, 18.500, ¿quién? Rodeo del Delmo, 18.500 pesos, dele, vamos adelante. Señores, 91, pegadito a la toma, pegadito a la toma, señores, hay 5 paridas y 7 preñadas, 12 vacas bocayenas y 2 vacas medio diente, mirá los ternerazos que tienen, mirá qué vacones acá, mirá qué vacones acá, hay 2 vacas medio diente y 12 vacas bocayenas. Acá tiene que anotarse Rogerio, seni, arriba, no más, señores, ¿cuántos? 19, 8 y medio valen, 8 y medio valen, 8 y medio con 60 y 90 días, 8 y medio con 60 y 90 días, vamos. Son 12 las vacas, hay 5 paridas, hay 7 preñadas, 12 bocayenas y 2 vacas medio diente. 4 terneros machos y una hembra, qué bonito, mirá los terneros que tiene, tendría que valer 18 lucas, llévese otro lotecito más, Albertito. Lo van a asaltar a usted, acuérdese lo que le digo. Señores, no hay 18 y medio, 8, 3, 8, 2, 18 mil en la cala, no hay 18 mil en la cala, Oscar, eso es barato, esa vaca vale a la balanza, vale esa vaca. No hay 18, 500, 18, 3, 18, 2, vuelvo a repetir, 5 vacas paridas y 7 preñadas, 12 bocayenas y 2 vacas con medio diente, tienen 60 y 90 días de plazo. ¿Algo hago? Bueno, ¿y qué quiere que le haga? ¿Cuánto quiere 18? 7, 500, 500, 500, 500, 500, 500, porque es un amigo, 501, 502, 17, 500 y 20 fue. Para usted, señor Oscar Sabini. Sí, pero el otro le hablaba, el chino de vaca lo veía. Señores, lote 92, atención acá. Miren qué lindo lote de vaca con garantía de preñez. Atento acá. Por supuesto, repito lo que dije al principio, todo control del tacto antes de retirar del campo. No se aceptan reclamos después, hagan los controles que quieran, si hay una vaca golpeada se deja, pero todo antes de retirar del campo. Miren qué lindo lote de vaca de negocio, vaca usada con 30 y 60 días. Atención a este negocio, atención al negocio acá arriba. No más, señores, ¿cuánto abrirlas? ¿Cuánto? Esta tendría que valer 15. ¿Cuánto le quieren poner? ¿Cuánto le quieren poner si no hay 15.000? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ábranla, señores. También conoce todo tipo de yuyo, Oscar. Señores, si no hay 15, ¿cuánto le quieren poner? ¿Cuánto dice 15? ¿Hay 15.000 en la cara? ¿Hay 15.000 en la cara, señores? Hágame la gestión de nuevo, Juancho. Si puede, Juancho, hágame la gestión de nuevo. Señores, hay 15.000 en la cara con 30 y 60 días de plazo. Mirá qué lindo lote, menos estado, vaca que tiene menos estado, pero toda vaca con garantía de preñez y consangrado esa entrega. Y por supuesto, el tacto antes de retirar de las instalaciones, antes de retirar del campo. Señores, hay 15.000 en la cara, 14, 8, 14,5. ¿Hay 14,5 en la cara? ¿Hay 14,5 en la cara? ¿Hay 14,5 en la cara? Pero por supuesto, y estaba justo por decir eso, si esta la vendo al kilo, ¿cuánto le hago, muchachos? Si la vendo al kilo, 33, 35 mangos, ¿cuánto vale esta vaca? Y tiene un ternero en la panza. Y tiene un ternero en la panza. No la deje, Oscar. Tienen 30 y 60 días de plazo. Hay 15, 14,5, 14.000. ¿No hay 14.000 en la cara? ¿No hay 14.000? 14.501, 502, 14.500, y vendí fue con 60 y 90 días de plazo. Para el señor Gustavo Racino. Adelante nomás.